JUEGOS CON STACHO JUEGOS CON STACHO SACA ESTE VATO SACA ESTE VATO PORQUE PUS ESTA HERIDO NO MANCHES ESTE POR DONDE WEY DEBE 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 UN POR DONDE SE BAJARON AY QUE SUBIR PERO SE BAJARON POR AQUÍ WEY AQUÍ A LA MARA DEBE 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 ALGUNA VIA PARA SUBIR A SUPONO QUE AQUÍ ALGUNA ORILLA Y SI WEY OSA ES COMO QUE AQUÍ CREO QUE PUEDO BRINCAR PARA ALLÁ NO QUERA AH MENO AQUÍ CREO QUERA 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 NO POR AQUÍ NO SE PUEDE YO RECUERDO QUE PODÍAS DECHO ME PODÍAS SUBIR POR ESAS COLUMNAS SI POR AQUILLAS COLUMNAS Y PODÍAS HACER AHI PARKUR SIMON Y YA DE ESA MANERA PODÍAS SUBIR POR AQUÍ POR AQUÍ UN PARKUR SABROZON SIGUE CONTINUANDO Y HAS DE CUENTA QUE AH MI AQUI HAY UNA COLUMNA Y YA DE AHI LLEVAS DE UNA COLUMNA A OTRA NO BRINCAS NADA NO BRINCAS NADA NETAN AHÍ BAJO MIRALO VIEJO YO QUISIERA DAR PARA TENER LA CONDICIÓN FÍSICA PARA PODER HABER SUBIDO ESA PRIMERA COLUMNA COMO ME CACA NETAN NO TE CLAVES MUCHO ES QUE SÉ QUE POR AQUÍ ALGUNNA CONDICIÓN ES QUE ESTÁBAMOS CAGANDO EN EL OYO EQUIVOCANDO Y NA WEI RESULTA WEI QUE SÍ WEI SEPARARON AL VATO AL VATO QUE LO APUÑALARON ESTÁN DISPARANA NO ESO ERA MÚSICA AL VATO QUE LO APUÑALARON LE DIJERON LO SACARON Y LUEGO MI AMIGO QUE QUERÓ QUE APUÑALÓ A ALGUIEN NO SÉ SI ERA MI AMIGO SINCERAMENTE PORQUE NO CONOCÍAN A ALGUIEN SOLO CONOCÍAN QUE DIJERON WEI ES QUE LO APUÑALASTE NO MANCHES PUES ES QUE ÉL SE LO BUSCÓ YO VOY A CUIDAR A LA MORRA PORQUE NO MANCHES ES UNA MORRA ES INDIFENCIA Y LA BESIA Y YO ESTOY DISPUESTO DISPUESTO A CUIDARLA Y YO DESPIERTO ASÍ EN MI CAMA QUE ESTA PASANDO ALLA AFUERA WEI NO MANCHES VAMONOS LOS DOS TENEMOS QUE LLEVAR A ESTE VATO AL HOSPITAL NO POR QUÉ NO VAMONOS VAMONOS NO PERO ES QUE ÉL SE LO BUSCÓ WEI YO NO TE CONOZCO LE DIJO AL VATO YO YO NO TE CONOZCO Y SINCERAMENTE TE ESTOY HACIENDO UN PARO O SEA HÁZME CASO Y VAMONOS ANTES DE QUE ME VALGA Y NOS EMPEZAMOS A AGARRAR A FREGASOS TU Y YO TAMBIÉN DIJO ACÁ Y YO ES COMO QUE QUE ESTA PASANDO WEI QUE ESTA PASANDO AQUI PERO PUES HASTA DONDE ESTAS TUS RUMMIES SON GENTE TRANQUILO YO TAMBIÉN PENSÉ LO MISMO WEI ASI QUE NO SÉ NO SÉ QUÉ WEI PORQUE NO ME DIJESTE QUE AUTO QUE AUTO DISPARA A ESTO GENTE QUÉ PORQUE NO ME DIJESTE QUE AUTO PUNTABA NO ME ACORDABA DE ESO WEI SI ME HAS DICHO TAMBIÉN TIENES GRANADAS NO ME ACUERDO CON QUÉ BOTÓN PERO TIENES GRANADAS A VER JÁMES 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 VEIO OK NO SÉ COMO LO DICE PERO AHÍ TIENES UNA GRANADA AHÍ TIENES UNA GRANADA AHÍ ESTÁ BIEN AHÍ PASANDO Y ES COMO QUE WEI NO PES ANTES DE QUE NOS AGAREMOS A FREGASOS Y... ME DIJERON ME DIJERON UNA PALABROTA TENGO QUE ME DIJERON LA PALABRADA CON P PUES SE SUPONE QUE ES UN JUEGO DE ADULTOS ASI ES QUE DE ALGUNA MANERA TIEN QUE DAR VALOR DE SHOCK APARTE DE LOS BALAZOS QUÉ ENFAN WEI A VER LE VOY UNA GRANADIDIDA Y NO SE MUEVE EL COMPA VE LA GRANADA Y NO LE HIZO NADA A LA GRANADA ¿QUÉ UNA GRANADA? ¿QUÉ UNA GRANADA? ¿QUÉ UNA GRANADA? LE VA CORRIENDO EL COMPA ENTONCES ¿QUÉ ESO PASO? SI, SI WEI DIJO ¿SABES QUE? VOY A... VOY A... VOY A... POR LA METRELLADORA! RAKATAKATAN RAKATAKATAN AHÍ ESTÁ ÓRALLE SI... TRANQUILO CACHO VOY A... ES QUE NO ME DEJAN CONTAR MI HISTORIA OJETO NO ME DEJAN ME ESTÁN DISPARANDO A VER ¿QUIERES OURIR MI HISTORIA O NO? SI ¿VAN QUIERES QUE TERMINE AQUI O QUE? ¿PODEMOS ESPERAR A LOS SEGUNDOS CAPITULOS? O sea... NO, NO... SI... TU TERMINAS TU HISTORIA RÁPIDO SI QUIERES SE AGARRA CONTROL NO, 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 NO ESTOY JUGANDO AH, BUENO AH, BUENO NO MÁS TE DIGO YA, HIJETO YA YA ME FADASTE O sea, QUE PIDO DEJENME CONTAR BUENO OK RESULTA Y SI, ES COMO QUE NO NO ME IMPORTA TIRARNOS QUIERA CONTAR MI HISTORIA Y EN DISPARANDO HOMBRE CHIGUA NO ME IMPORTA QUE TENEMOS QUE ARRARANOS A FREGASOS AHORITA Y ES COMO QUE NO, PUES ES QUE... ES QUE RIDICULO EL PUNTO ES DE QUE ESTOS VATOS ESTE... EFECTIVAMENTE SE... APUÑALARON A ALGUIEN Y PUES EMPEZÓ A SONAR ESO Y... 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 PORQUE DESPÉS DE AHÍ YA NO SEGUÍA ESCUCHANDO EL PUNTO ES DE QUE... PUES DIJE WEY QUE PEDO PURA NA... OBVIAMENTE SIEMPRE ANTES DE DURMIRME YO LE HECHO YA VEA A MI CUARTO PARA QUE NADIE ENTERE Y NO COMPAR... SEGÚN YO COMPARTIRAS EL CUARTO CON ALGUIEN SI PERO AHORITA JORGE ESTE... QUE ES MI OTRO RUMI ESTA A VACACIÓNES ESTA EN AGUA PRIETA O SEA... BÁSICAMENTE ESTOY SOLO EN MI CUARTO ESTE... Y PUES TODO BIEN ME PASO MUY BIEN ME VOY A GUSTO Y TODO ASÓMATE HIJO DE TU PERRA AY LA RODILLA DAMI TIEMPO AHÍ ESTÁ GRACIAS ESTE... Y NO O SEA... ES COMO QUE... BUENO LO ÚNICO QUE HICE HAS DE CUENTA QUE MI CUARTO ESTE... TIENE DOS LLAVES LA LLAVE DE LA CERRADURA Y APARTE TIENEN COMO UNA... UN SEGURITO ARRIBA QUE PUEDA SUBIR PARA QUE... COMO QUE DOLE... NO SE PARA QUE LO PUSIERON SINCERAMENTE CREO QUE... ESTE... LO PUSIERON COMO QUE... DE QUE... WEY VA A COCHAR VAY A CERRAR POR ARRIBA TAMBIÉN PARA QUE... ANDALE PARA QUE NADIE ME MOLESTE PARA QUE NADIE SE FUGUE PARA QUE... PARA QUE NO... NO LLEGUE ALI Y DIGA EAA EAA... EAA SALUDOS NO MANCHES BUENO PUES CERRASTE LAS DOS PUERTAS SI... CERRAS LAS DOS PUERTAS Y... Y HACE CUENTA QUE CUANDO... DIJE VAMOS ME VA A DORMIR PORQUE PUES O SEA... TENGO QUE TRAJAR MAÑA WEY NO PUEDE ESTAR VIENDO A ESTOS OJETES Y HACE CUENTA QUE CUANDO... 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 ME... ME DORMÍ... AL DÍA SIGUIENTE WEY... AL DÍA SIGUIENTE... ESTE... ME... ME DESPERTÉ... Y DIJE BUENO VAMOS A VER QUE PASÓ... AQUÍ... Y HACE CUENTA QUE CUANDO ME... CUANDO ME DESPERTÉ... VI... VI EL BAÑO... Y EL BAÑO... ESTABA... ESTABA... Y EL BAÑO ESTABA... TOTALMENTE LLENO DE SANGRE... MI BAÑO... ESTÁ LLENO DE SANGRE WEY... Y YO ME QUEDE... QUE ESTÁ... PASANDO AQUÍ WEY... Y... Y SI WEY... SE ME ESO BIEN RARO ACÁ... Y YO... Y YO VI... VI... VI LA... ES QUE MALO ESTOY PAPO ENTERADO... Y ESE... VI... VI LA SANGRE Y DIJE WEY... QUE PEDO... Y LOGO VI EN MI... EN MI CASA... OSA QUE... QUE ESTABAN AMIGOS DE... DE MI RUMI... YA LO DEJOS A TU... A TU DECISIÓN NO... ARIITA TE QUEDAN COMO 14 VALES... Y VI QUE ESTABAN LOS AMIGOS DE MI RUMI... ESTE... EN... EN... PUES AHÍ UNO ESTABAN VOTADO... QUE QUERÍA PENSAR... EFECTIVAMENTE SI ESTABAN VOTADO DE PEDO... SI NO... NO ESTABAN MUERTO... SI PORQUE... SI TU ERA MUERTO... Y HABÍ OTRO... Y HABÍ OTRO... Y HABÍ OTRO AMIGO DE MI RUMI... QUE ESTABA EN SU CUARTO... NO QUISE AVERIGUAR COMO ESTABA... SINCERAMENTE... SOLO LO AVISA... TIRABA... ES COMO QUE BUENO... PERO DIJE PORQUE EL MI BAÑO... ESTÁ... LLENO DE SANGRE... AHÁ... Y PUES ABAJO EN LA SALA... PUES ESTABA LA MESA... ESTÁ... TUMBADA... Y TODO ESE PEDO... ES COMO QUE QUÉ ROYO... QUE PASO AQUÍ... Y... Y VI... QUE... QUE FALTABA ALIEN... MI RUMI... AHÍ... NO ESTABA... Y GUEY... QUE PEDO... QUE HABRA PASADO CON... CON JOEL... Y... Y ESE CUENTO QUE... QUE... QUE DIJE... WEY... QUE HONDA LE VA A MANDAR UN WHATSAPP... A VER... A VER... A VER... A VER... YO QUE SÉ... Y... Y YA... DE QUI VENGO, NO? SI DE AHÍ VIENES... EH... CREO QUE ES POR... CREO QUE ES POR UN PASILLO... CREO QUE TENGO QUE APLICAR LA PARCUREÑA... Y... QUE... QUE PEDO WEY... AHÍ... AHÍ... YA 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 YA... CAPTÉ... LA CAMARA DE NADA SUTIL... AH... 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 AHÍ ES LA ACROBACIA... BUENO MEJOR VENCA... CREO QUE ES... PARA YA... BUENO PASA... AHÍ... AHÍ ARRIBA... Y VOY A PONER LAS CAMARAS ASÍ COMO DE... MM... DONDE SERÁ EL CAMINO... AHÍ ESTÁ... UY... NICE... 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 CALMATE PODEROSO... AHÍ... Y LUEGO WEY... RESULTA QUE... QUE... QUE LE MANDO MENSAJE A MI... A MI RUMMY... Y LE DIJE WEY QUÉ HANDA... ESTÁS BIEN... NETA DRAKE... NETA... ES NETA DRAKE... STARE FOR THE BOTTOM NO WEY... Ok, güey Y me dije, güey, ¿estás bien? Y me puso mi roommate, güey ¿Cómo estás? Sí, estoy bien No te asustes, güey, resulta que Que, este ¿Por qué está lleno? Le dije, porque está el baño lleno de sangre, güey ¿Estás bien? Sí, güey, no te asustes Lo que pasó es que un amigo se cayó Y sí, güey Se cayó No, pues un amigo se cayó Pero pues todo bien, le dije Pero, o sea, ¿tú estás bien? Le dije, no te pasó nada No, sí, estoy bien Es que te vi en tu cuarto y toda esa sangre Y no vi que estuvieras Herido No vi que estuvieras en tu cama, güey Después de una peda como esta, no creo que es como que Güey, al gusto mi cama No, güey, es que vine a trabajar, mijo Pero pues todo bien, o sea Gracias por mi, aparte por mí, pero No pasó nada fuera Lo que tendría que pasar, ¿no? Y es como que Ah, bueno, mijo, o sea Supongo que todo lo que pasa es una peda, güey O sea, güey, hay un guavo de gente ¿Tiene una guanda? Ok, ahí, ahí, ahí Ese es para empezar la plática, ¿no? De, Oli Ese es una pieza plática de Hola, señores ¿Cómo les va? Oh, oh, oh ¿Apiñataste aún? Oh, 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 amigo, 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 ven te invitó una copa ¿Qué? ¿Qué otra otra es? ¡Oh, una actualización de Vampir! ¡Fuegazo! ¿Quién quiere decir esto? Que, que no hemos jugado la nueva instalación de Vampir Por supuesto A ver Ay, Dios Pero sí, güey, así pasó Resulta que mi compa Mi roomie no le pasó nada Él está totalmente bien Al parecer Al que le pasó fue la otra persona Ajá Quiero pensar que él no No ha apuñalado a alguien Sinceramente Quiero imaginar Ajá, quiero imaginar que su mente está limpia Aunque, sinceramente Muy sinceramente Este, güey Güey, güey, que me está disparando Que me está disparando y por qué Amigo Ven, te invito a una copa Una copa del escopeto Sin mucho pedo Güey, qué pedo No me disparas, por favor Gracias Te hizo caso Sí Ven, ya Recuperé Recuperé mi virginidad Ok ¿Interesante esta selección de palabras? A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, perros? No, no O sea, puedo cambiar Y la pelasterita chiquita No la puedo cambiar Eh, sí Más adelante hay otra arma Para que puedas cambiar Una Uzi Una Uzi 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 Exactamente Eh, cachito, cachito Mandé Uxito ¿Qué te parece si el próximo episodio Encontramos el camino? Muy bien Perfecto Ahí encontré el camino Ándale pues Ahí se lo cuido Se lo la van Bye Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó dale like y recomiéndanos con tus amigos Igualmente si deseas participar en nuestros directos Entrar a llamadas exclusivas para escoger lo que hacemos O ya mínimo que aparezca tu nombre junto al de estas guapísimas personas de aquí arriba Entra a Patreon Links en la descripción Hasta luego